Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, episodio noveno, de Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Bosenov, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Newton opta por desconocer lo que no tiene comprobado científicamente en el plano físico, y, sobre lo material, emite divagues o especulaciones bajo el título de leyes que terminan explicando nuestra supuesta realidad. En cambio, si vivimos y observamos con los ojos del espíritu, a través del lado derecho del cerebro, que utiliza el sistema NO-A, de pensamiento, tendremos la certeza de que la realidad es totalmente opuesta a las conclusiones vacías de esa forma de pensamiento concreto. La física cuántica, basada en el sistema NO-A, de pensamiento, nos expresa que todo es energía que interactúa entre sí, sin divisiones. que lo mayor influye en lo menor, que ciertamente formamos parte de un todo, aunque por el momento como una nota discordante dentro de la sinfonía universal, que se encuentra conectado con el universo, y que, si nos ponemos en resonancia con aquella fuerza cósmica, seremos entonces parte de ese todo, funcionando al mismo ritmo y cumpliendo con el rol que nos fue asignado dentro del sistema divino y perfecto. Dos puntos totalmente opuestos, ¿verdad? Otra consecuencia fatídica del sistema aristotélico de pensamiento es que El humano, reciba la revelación que reciba, no integra nada, porque intenta analizarla por pedazos. No logra concatenar una cosa con la otra, o sea, hacer el une con flechas de una situación a la siguiente, que al mismo tiempo se encuentra conectada con la anterior, ve y analiza las cosas de manera separada, no pudiendo captar el concepto holístico general, la esencia del mensaje, la idea motora. Habrán escuchado varias veces, se ahoga en un vaso de agua, ya que, en lugar de captar la esencia de las cosas, se pierde tratando de definir una partecita del todo. Y peor, el pensamiento aristotélico, intenta definir una realidad aparente externa a sí mismo, ahogando en su vaso de agua sucia, cuyo vidrio está más sucio aún, de condicionamientos impuestos desde nuestro nacimiento. Para poder percibir la verdadera realidad, debemos salirnos del vaso, limpiarnos de toda la suciedad, y aprender a ver y percibir todo de nuevo, desde la perspectiva no-a. Es necesario desprogramarnos para poder empezar a sentir la vida misma y no la ilusión que nos enseñaron como vida, que no es más que un simple concepto errado, no la vida en sí. La mente aristotélica, toma su percepción como la realidad, independientemente del objeto observado, recordando el ejemplo del mapa y el territorio, donde el mapa es una observación gráfica del territorio, que, aparte de poder contener errores de cálculo, simplemente no grafica los cambios producidos en él. El humano toma como realidad permanente, un momento, al momento siguiente, aquella realidad puede ser otra muy distinta, que existe independientemente de la idea que tenga el humano de ella. Como ejemplo más reciente de este estúpido razonamiento, los científicos determinaron que Plutón ya no es un planeta del sistema solar, porque supuestamente hubo una reducción de su masa, y por eso, ellos ya no lo consideran planeta. Esa arrogancia e ignorancia humana de querer catalogar y definir cosas que no están a su alcance, basados en especulaciones que llaman teorías, no hace que las cosas adopten esa realidad que mencionan los científicos en sus ególatras divagres. A esto se refiere la expresión, existe independientemente de la idea de que el humano tenga de ella, Plutón sigue siendo lo que es, independientemente si el humano lo cree o no. El que haya sufrido cambios que el humano percibió luego de miles de años, no significa que su realidad sea la que dicen los humanos, ni que deje de existir e interactuar dentro del sistema solar. Y esa manera de pensar la podemos ver en todas las escalas sociales, desde los centros de investigación hasta la vida doméstica. Nuestra supuesta realidad no es más que un divague de nuestros condicionamientos, basada en la observación de un momento de la apariencia, captada por nuestros sentidos físicos de la realidad. Por ejemplo, si hay un carro de bomberos frente a una residencia, se produce la observación de un hecho, pero la mente empieza a emitir teorías del por qué está ese carro de bomberos en ese lugar. A esta observación, que llamaremos un momento de la apariencia de la realidad, puede agregarse un sinnúmero de teorías, de acuerdo a la intensidad de la imaginación de cada persona. Lo peor de esto, es que al volver a comentarlo, esos divagues se toman por la realidad. O sea, que un momento de una realidad aparente, se convierte en una ilusión o fantasía. Nuestra mente no queda en una constatación. Indefectiblemente agrega los divagues al primer hecho aparente, y los repite como si fueran parte de aquel. Esto mismo ocurre con todas las cosas de la vida, que nos enseñaron como verdades descubiertas por los científicos. Observan un momento una cosa, sacan sus teorías sobre el asunto, y las difunden como la realidad de la cuestión. ¿Se da cuenta usted ahora de la magnitud de la frase ¿Todo lo que nos rodea es una ilusión? Para ver y sentir la verdadera realidad, debe desprogramarse de la ilusión en la que vive. Todo lo que usted cree que es, puede que no sea. He aquí el punto de partida del pensamiento no a. Aprenda a observar, callando a su mente, y como simple hecho de constatación, sin emitir juicios. Observar la vida que irradia cada cosa, su energía, que vibra constantemente en forma cambiante. Aprender a ser parte de esos cambios, estando en armonía con ellos. Entrar en resonancia con la conciencia que habita en cada cosa. Deje de decir, esto es así, esto no es así. Observe, constate, sienta, perciba los cambios, y entre en armonía con aquello que está observando. Verá que sin razonamiento, la conciencia propia de lo observado, le revelará sus secretos. Que los comprenderá sin pasar por el razonamiento analítico al que está acostumbrado. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Chebros.